que gente somos los pachecos aquí andamos aquí andamos otra vez de nuevo aquí en los blogs compa ivancito aquí andamos todavía el día de hoy vamos a grabar una canción vamos a ir al estudio de grabación dos rulitas dos rulitas ahí para que lo esperen próximamente uno oficial puros corridos 2021 un duetito con quien con el compa chitín venegas otro dueto para que lo esperen ahí para que chequen todo el blog a qué les parece y ahí estamos quédense quédense a verlo quiero curránse la con nosotros a pepe ir al lado bien motivados andamos que desventaja hay también a la noche vamos a grabar un programa con el compa vato para que también lo vamos a meter ahí para que lo esperen ser fiel a valor demostrando estoy sin ningún temor dirijo mi convoy me gustó la acción le sume el terror con un gusto y mis dos eres aquí estoy que estamos llegando al estudio de grabación andamos aquí tan puntuales como siempre da compagreñas no más no más escasas a las a las 11 tenemos que estar aquí escasa una hora y media aquí estamos grabando guías como va la rola iván las cosas marcaron mi vida golpes fuertes que no se olvidan el de que mi mejor amigo partió aquí lo llego en el corazón ahí quedaron las guías compa iván bien no está listo es el trajezón es el trajezón con esos tenis a ver perro ganas de cacuche a trajezón es peinado caminando así de hecho un trajezón no llega a que ojo que vale como anda que onda le damos jajajajajaja esta listo todo o que perro ya no esta micro poniendo a ver a quien se veando la rola sigo sigo insistiendo ya sus putos tenis se ven bien con ese panze ay perro andas entrenando si compramos unos tenis igualitos todos si lo metemos a trajezón no deberíamos bien chaca nos ponemos los señores de la le damos eso ummm guey ese lugar ¿como anda migreña? que te la echas o que? ya casi quedo que? ya quedo la primera ¿Ah, ya? Ahí quedó la primera Simón, vámonos por la segunda raza Un saludo para Pepe que chinga Súbale a las dos cosas, eh Dale un pinche cale, sabroso Espérate, se me fue el pedo Sí, sí, vámonos Dale, dale, dale Sí, sí, les he dicho que es bien sangrón este cabrón, ¿eh? Toda madre ¿Estamos, cariño? Simón, ánimo Puro Criñas Vlog Puro Pachecos Chau A ver cómo fue, mira Tengo madre ¿Cómo, cariño, te aventaste? ¿Te aventaste? ¿Aventando? Lo aventándole el salival Ya quedó Ya quedamos Ya quedó el dron Que raza, aquí vamos a grabar ahora el Quintón Le puse cuerditas nuevas Para que suene más chido Para que suene bien brillosito ¿Quién me elige acomodándome? Vamos a grabar los dos corridones Y ahorita el último les voy a enseñar cómo van a quedar Cómo quedan más bien Para que vean la diferencia, eh Qué chulada Quédense para más Los Pachecos Pueden subir un poquito más al quinto ¿Qué haces adorno? ¿La llave es buena? ¿Ontra la venta? ¿Eh? Vamos Eh, güey ¿Dónde? 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 Ahora solo son memorias Que llevan muchas historias Todo lo que me ha pasado Son cicatrices ¿A qué doy, vasito? ¡Sí! ¡Ven, es próximo! ¡Ven, es próximo! ¡Ven, es próximo! ¡Que se la van a pelar! Raza, ya vamos saliendo de aquí del estudio Ya acabamos Bueno, no alcanzamos a acabar Nos faltó Una voz De una canción Y la segunda de la otra Bueno, las dos voces de una Y la segunda de la otra Pero vamos a venir el viernes o lunes Ahorita nos vamos Porque tenemos Vamos a ir a un programa Que se llama Batú Y pues Tenemos que ir A las siete Tenemos la cita Y son las seis y media Alcanzamos a llegar Ya, Raza Díganos, muchachos Despídense O vamos a llevarlos a Combatú Ahí estamos Vámonos, vámonos Combatú Vámonos Le vamos a dejar algo también de Combatú Ahí para que vean Adiós 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 que rayo, que rayo bueno pues así acaba, acaba un día de grabación con los pachecos nos fuimos a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana y regresamos a las 2 y media 2 y media de la noche, de la madrugada facilito, como anda muchachos? ya vamos hagamos clavacán, un día con los pachecos ahí van seguido andamos así esperemos les guste el video, ahí compartan y nos digan que, de que de que les gustaría más videos, ya andamos todos muertos veanlo, vean los que siguen, vean los de abajo vean los de abajo biarro, chao, chao ahí estamos ahí estamos como estas pepe? chao hay cabrón este güey biarro ser fiel a valoren demostrando estoy sin ningún temor dirijo mi convoy